El querido Hernán Dobri desde España, allí desde el otro lado del Atlántico. Hernán, querido, ¿cómo va? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá contento, te soy sincero, porque vamos a hablar de alguien que a mí me inspira. Yo soy horrible pintando, pero me gusta mucho el arte pictórico. Y vamos a hablar de alguien a quien admiro mucho, y que de este lado del Atlántico, debo decir, no sé si es demasiado conocido o famoso. El pintor del mar, le decían. Así, en Valencia, estoy hablando de Joaquín Sorolla, de quien se cumplen 100 años de su muerte. Así que contanos, la verdad que es un placer hablar de este prolífico autor, que tiene como 5.000 obras, no sé, es un tipo que nació para pintar. Sí, es así, lo que decís es real. Por ahí, hoy, en Argentina especialmente, ha quedado eclipsado por figuras como Picasso, Dalí o Miró. Y no es tan conocido en la Argentina la figura de Joaquín Sorolla, que aquí en España es un pintor único y reconocido en todo el país. Este pintor valenciano, ¿no? Sí, sí. Que se están cumpliendo ahora 100 años, bueno, se cumplieron ya el año pasado, pero se dedicó el año del centenario para celebrar su obra. Claro, esto es hasta diciembre. Sí, sí, exactamente. Sí, él falleció en agosto de 2023, de 1923, disculpa, y se empezó desde el año pasado a hacer toda una retrospectiva de su obra. Se hicieron 40 exposiciones a lo largo de toda España, temáticas sobre diferentes épocas del pintor, con diferentes obras en las diferentes localidades, y el cierre, el broche de oro, se está haciendo ahora en Madrid con esta exposición que es Sorolla 100 años de modernidad, que se está llevando a cabo en las galerías de las colecciones reales. No sé si muchos tienen en cuenta dónde quedan las galerías de las colecciones reales, porque todos van al Prado, al Reina Sofía, al Tícer, pero las galerías están enfrente del Palacio Real, o se ingresa al Palacio Real, que está todo el patio de armas, enfrente, donde hay un mirador, donde se está en el Parque del Oeste, ahí hay unas galerías reales donde se hace todo, son tres subsuelos, en los primeros dos se hace todo un recorrido sobre toda la historia de la monarquía española, con diferentes tesoros de las monarquías, y en el último es una sala de exposiciones. En esta sala es donde se está haciendo esta exposición, que va a estar hasta el 16 de febrero del año que viene, expuesta. Es una maravilla realmente. Lo que tiene de particular es que las otras 40 que se hicieron fueron temáticas, aquí aprovecharon que el Museo Sorolla, que está en Madrid, en el barrio Chamberí, está hoy en día cerrado por refacciones y ampliación, que era la casa donde vivió Sorolla buena parte de su vida, más allá de haber nacido en Valencia, él vivió gran parte de su vida en Madrid. Entonces ahí se hizo un museo donde hay muchísimas obras expuestas. Como está cerrado, aprovecharon y trajeron las obras más importantes a esta exposición. Se le sumaron, aparte, las que están expuestas en la Hispanic Society of America en Nueva York, otras que están en el Museo del Prado, en el de Bellas Artes de Asturias, y en el Museo d'Orsay en París, y con todo eso armaron una perspectiva de 77 obras. Mirá, claro, 77 obras. Sí. Qué bárbaro. Lo que intentaron hacer era mostrar al Sorolla más icónico, con toda esta recopilación de su obra, y la dividieron en cinco sectores diferentes. El primero es toda la época inicial de él como pintor, la parte de la que pasó en París y en Francia, y donde es el camino al éxito. Porque él, en 1900, gana el Grand Prix en la Exposición Universal de París, y ahí se consagra en Europa como pintor a año siguiente va a ganar la medalla de honor en Madrid, y esto lo catapulta al éxito. Bueno, toda esta primera etapa está en este primer sector. Y tiene, este sector tiene un cuadro icónico que se llama Boulevard en París, donde él pinta la escena en un bar de gente, bien a lo impresionista, ¿no? Sí, sí, tomando un café en una calle parisina cualquiera, pero este cuadro, que es del año 1899, nunca se había expuesto, se creía que estaba perdido. Mirá. Y se lo encontró y está por primera vez expuesto en España, porque nunca se expuso en el país, está en esta exposición. Qué maravilla. Después, como dijiste bien vos, es el pintor del mar. Sí, a mí me atrapa particularmente esta segunda etapa de él donde, nada, la naturaleza lumínica de cada uno de sus cuadros, el movimiento de la gente, la naturalidad con la que están sus personajes ahí, son realmente fotos pictóricas muy, muy, muy lindas de una luminosidad hermosa. La verdad que es un animal Sorolla. Bueno, él trabaja mucho, los colores y la iluminación, él se ha dedicado a estudiar específicamente esto, y además de esto, en las pinturas del mar, las transparencias del agua, son muy particulares de él, y esta etapa obviamente ocupa una buena parte de la exposición y tienen muchísimos cuadros de renombre. Una tercera fase es la de retratos, porque él ha sido un gran retratista. partiendo de autorretratos a imágenes de famosos y especialmente de su propia familia, su gran monza inspiradora era su esposa. Entonces, parte de estos, de estas obras de arte están expuestas también en esta muestra y después viene la cuarta, que es la visión de España, porque Sorolla se ha dedicado a pintar España y no por una causa propia, y esto tiene una historia, porque la Hispanic Society de Nueva York le encargó una serie de cuadros para lo que era la biblioteca de la institución en Nueva York. Ah, mirá, no sabía. Pero lo que le encargó es que tenían que ser de diferentes partes de España. Claro. Él se pasó dos años viajando por toda España observando y pintando diferentes paisajes y diferentes imágenes y costumbres españolas a lo largo del país. Qué buen laburo, ¿no? Dirían algunos. Qué lindo. Yo también quiero algo así. Tal cual. Pero bueno, estos cuadros están expuestos también por primera vez en España, porque obviamente están en Nueva York expuestos durante todo el año, y finalmente el sector del paisaje al jardín. él va a pintar en estos también por encargo de la Hispanic Society muchísimos paisajes y luego él va a pintar mucho de lo que es su propio jardín en su casa en Madrid. En Madrid, mirá. Un tremendo, tremendo pintor. todo muy bien curado. Una de las curadoras es su bisnieta, que es una gran especialista en su obra. Ah, no sabía. Así que tiene muchísimo cuidado, está muy bien organizada, con buenas explicaciones de qué trata cada uno de estos sectores en los que están divididas la obra. y bueno, la novedad grande es que por lo menos hay seis cuadros que jamás se expusieron en España. Aunque uno dice es un pintor español que vivió toda su vida, gran parte de su vida en España. Pero tuvo siempre una gran proyección internacional, es un tipo reconocido en toda Europa, es uno de los impresionistas más importantes de la época, digo, y más allá, bueno, como vos decís que pinta mucho España, tenía o tuvo o tiene una enorme proyección internacional, tal vez un poco obedezca eso, ¿no? Sí, sí, él tuvo muchísimo, bueno, lo que estamos hablando de Nueva York, ¿no? Claro. O sea, le hicieron encargos de Nueva York para pintar obras específicamente para el Hispanic Society, vendió muchísimo en Canadá, en Alemania, en Francia, o sea, tuvo mucho éxito en Europa y por eso no tanto en América no se lo conoció tanto y además toda su vida fue de muchísimo trabajo, o sea, de, como decía, tiene muchísimas pinturas, obviamente que estas 77 son una selección muy puntillosa para mostrar lo mejor de su obra, pero queda muchísimo, muchísimo fuera que, bueno, a los que, a los amantes de desarrollo lo pueden disfrutar en diferentes lugares en el mundo, como decías, está expuesto en el Museo C, donde están todos los impresionistas, donde están los más grandes impresionistas, y eso te da una señal de la grandeza que tiene como artista, que él dejó de pintar en 1920, estaba justamente trabajando en una de sus obras y sufrió una hemiplegia, y a partir de ahí no pudo volver a pintar nunca más, y tres años después, en agosto de 1923, falleció y dejó una obra inmensamente grande y una escuela muy importante dentro de las artes plásticas españolas. Sin duda, un inmenso pintor, un impresionista de los más reconocidos, un tipo de esos que vos ves cualquier obra y te metés en la historia y empezás a descubrir, como vos decías, a mí me sorprendía, siempre me sorprendían las transparencias de las aguas cuando pintaba el mar, y la calidez de los protagonistas de cada una de sus pinturas, o el movimiento, la verdad que es un tipo para mi ideal y para quedarse un buen rato en cada una de sus obras allí en las galerías reales, la verdad que un enorme regalo, yo no tenía presente que iba a salvar esto y la verdad que me pareció más que interesante, querido amigo, un regalo. Bueno, él tiene una historia que él decide dedicarse a la pintura, si bien venía estudiando Bellas Artes de los 13 años, cuando lo llevan por primera vez al Museo del Prado y se quedan admirando la obra de Velázquez y haciendo bocetos de lo que eran los cuadros de Velázquez y a partir de ahí tiene tiene toda esta explosión de decir y hay muchas de sus obras fuera del mar que tienen alguna cosita de Velázquez o de Murillo también, tienen alguna cosita alguna inspiración ahí. Está medio camino entre Velázquez y Goya, tal cual, tal cual, es un inmenso pintor. Y él, bueno, toda su escuela es escuela italiana, él se estudió en Italia, vivió mucho tiempo en Italia también, así que después pasó bastante tiempo en París mamando en carne propia en el momento toda la efervescencia que estaba teniendo el impresionismo en París así que es muy interesante si están por Madrid hasta febrero del año que viene o sea que hay mucho tiempo por delante hay tiempo, sí, sí, no dejen de visitar esta muestra más allá de los museos tradicionales que tiene Madrid porque vuelvo, no se va a volver a repetir porque le han pedido a todo el mundo obras a coleccionistas privados y aquellos que no podemos cruzar el charco por lo menos hasta febrero tenemos la suerte de tener de ese lado a Hernán que nos trae de tanta sensibilidad y de una cultura muy profunda te agradecemos mucho Hernán como cada miércoles hoy ha sido especialmente interesante vos sabés que me gusta mucho el recorrido que haces por España y me generó una muy grata sorpresa lo de Sorolla así que te agradezco mucho viejo seguimos en contacto el miércoles que viene ¿te parece? dale la semana que viene voy a estar contándoles un poco lo que es la fiesta del desarme una celebración que se hace en Oviedo en Asturias así que que tiene una mezcla de culinario con historia interesantísimo si hay dos cosas que me gustan si hay dos cosas que me gustan van por ahí así que estaremos ahí ansiosos esperando abrazo enorme querido amigo un abrazo grande abrazo grande al querido Hernán Dobri desde Madrid con un regalo muy muy interesante sobre este Joaquín Sorolla en su centenario ¿no?